Si me hubieran dicho lo que iba a pasar Jamás lo había venido Si me hubieran dado ganas de apostar Ese bien que había perdido Aquello parecía una noche en paz Me encuentro furtivo igual a tantos más Y ahora que me despierto a mitad de la noche Y te encuentras conmigo Me da por pensar Te metiste en mi cama Me arrancaste un te quiero Y eres parte de todo Y no puedo creerlo Te metiste en mi vida En todos mis pensamientos Y eres indispensable Para soñar de espíritu No me queda más Que perderme en una vida De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y desear tu felicidad No me queda más Y tu regreso hoy sería Una imposibilidad Porque esto sí fue tu amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca me pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que te un día Que te darás Tú conmigo Y aún guardaba la ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque vivía enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte El más lindo El más grande amor Aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello No me conoces aún Porque lo nuestro Fue tan pasional Y no nos dimos La oportunidad De decir cosas De amor y tu vida No me conoces aún Las emociones Que te hice sentir Son solamente Los días de abril Nos quedan años De amor por vivir Ven a mi casa Abrázame Hazme el amor De esta vez Con una mirada No te conozco No me conoces No me conoces A mí Por empresas Hay por vivir Ven a mi casa Abrázame Hazme el amor Pero esta vez Con una mirada No te conozco No me conoces No me conoces A mí Por empresas Hay por vivir 'dapen